El Ministerio de Desarrollo Urbano dio a conocer que las estructuras de Los Espectaculares están seguras ante las fuertes ráfagas de viento que se han presentado los últimos días en Durango. Asegura que lo que se ha visto dañado son los anuncios viales. Todas las estructuras ya las tenemos localizadas. La estructura que se cayó es un anuncio propiamente de vialidad, no tanto de los espectaculares que nosotros tenemos. Lo que se ha caído mucho han sido las lonas de la publicidad que se pone ahí en ellas. Nosotros hemos cambiado la normativa. Anteriormente se fijaban con varillas, pero esas varillas al desprenderse caucionaban muchos problemas. Después se pusieron con algo de piola y ahora se están poniendo con lo que viene siendo una especie de un plástico especial que no daña. Entonces las amarramos a la estructura. Las estructuras no han fallado, o sea, no tenemos ningún espectacular realmente que se haya caído. Los espectaculares que se cayeron no fueron espectaculares. Son, como les repito, anuncios de vialidad que lógicamente se va pudriendo. La parte baja, donde están anclados hacia lo que viene siendo el lado de concreto y es lo que se venció en Felipe Pescador, pero no propiamente fue un anuncio. Era una pulivaya, pero de vialidad, donde viene el nombre de Felipe Pescador, venía cada una de esas partes. Pero nosotros, en base a la normativa que nos planteó el presidente municipal, estamos rechecando. De hecho, nosotros ya no permitimos que se ponga ni un solo espectacular si no lleva la firma de un perito. Y una vez que nosotros lo verifiquemos, les damos la autorización. Si no, no se autoriza nada. Mencionó que se realizará de nueva cuenta una revisión sobre este tipo de estructuras para descartar y prevenir algún tipo de accidente por los fenómenos naturales que se han estado presentando en Durango. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.